Hola Mirtala, ¿cómo estás? Hoy es jueves y hoy tras la sazón tenemos un delicioso platillo mexicano, pero para ello tenemos a nuestra amiga Lina Ramírez, bienvenida. Así es, hoy vamos a preparar sopes así de que pongan mucha atención en el día de hoy. Los famosos sopes mexicanos son una tradición que no deben faltar en las fiestas patrias que se avecinan, porque llevan los colores de la bandera mexicana, tomate, cebolla, cilantro. Estos son los principales ingredientes. Este es el picadillo de pollo, trae jitomate, chile guajillo, california, ajo, cebolla y una hojita de laurel. Ya después que esté el picadillo lo vamos a hacer la masa. Lina Ramírez se graduó desde hace cinco años como chef. Llegó de México cuando tenía 12, cuando cumplió 16, comenzó a trabajar en restaurantes sin dejar de estudiar. Tiene bellos recuerdos de su infancia. ¿Te tocó la época de no celular, no saber, cuéntame? No, sí. Sí, este, antes yo creo que los niños disfrutaban más su vida que en el día de hoy. Éramos de jugar, de irnos a los ríos, de jugar a los encantados, al trompo. Después de elaborar el picadillo de pollo, se elabora la masa, se forma, se fríe y se rellena. Lina espera cumplir un sueño. Tiene un restaurante con platillos mexicanos, algo diferente, ¿no? Rosy, aquí están los sopes estilo Nayarit. Después de largas horas en la cocina, vamos a disfrutarlos. Bueno, pues vamos a disfrutar estos deliciosos sopes. Gracias, Lina, por estar con nosotros en Trasla Sazón. Mientras tanto, regresamos contigo al Estudio, Mirtala.